Pero vamos a comenzar con Carlos Rivera, vamos a comenzar con Carlos Rivera y el fracaso de su obra de teatro José el Soñador. Hemos venido dando una reseña desde que se anunció esta obra de teatro, ya que desde el día uno nos parecieron que los boletos estaban muy elevados. O sea, viviendo una pandemia, además, pues la economía está complicada en el mundo, no solo en México, en el mundo, ¿no? La gasolina. Los limones. Todo, todo está subiendo muchísimo. Entonces de repente es muy sorprendente que José el Soñador anunciara boletos pues muy costosos. Cinco mil pesos el más. Cinco mil pesos los más. El más picuero. Los más cercanos, ¿no? Sí. Pues, y lo dijimos previamente, cuatro días antes de su estreno, que nos parecía que iba a pasar algo no tan agradable para la producción, porque veíamos que al menos de las primeras funciones no había funciones agotadas. Como fue, conforme ha ido pasando semana a semana, de repente, ah, Carlos Rivera dice, ya les tengo un descuento más, treinta por ciento. Descuento soñador, que no sé qué. Eso. Descuento para las Riverines. Y luego cuarenta por ciento, ¿no? Luego, ¿saben qué? Pues vamos a quitar la función de 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 la una de la tarde del domingo, porque no la estamos llenando, ¿no? Bueno, no, no más la vamos a quitar. Bueno, sí, exacto, no dieron esa explicación. Bueno, de hecho, ni dieron explicación. No, no más la quitaron. Adiós, dejó de aparecer en Ticketmaster. Había tres funciones los domingos. Tres. Sí, claro. A la una, a las cinco y a las siete. Ah, caray, entonces se quedó una nada más. Se quedó una. Quitaron dos. Pues ayer, ¿cuál va siendo la sorpresa que entras a las redes sociales? Dos por uno. Bueno, jueves de dos por uno de Ticketmaster. Entraron al juego de Ticketmaster. Alejandro Gou había dicho que pues era muy complicado por la cuestión de los, pues de los costos, ¿no? De de sí, entendemos que la producción es muy cara. Sí, la entendemos desde que la tienen que pagar en dólares. O sea, para poderla realizar en México el pago debe ser en dólares. Carlos Rivera, ¿no? Pues es socio. Ah, bueno. Es socio. Se volvió socio justamente yo creo que para bajarle al sueldo. Y pues la verdad es que empezaron a promover ayer el dos por uno y no dábamos crédito. O sea, decíamos, quiere decir que esto no está, no está funcionando, ¿no? No está, no está haciendo el éxito que ellos esperaban la temporada de José el Soñador que cabe destacar es una temporada cortísima. Alguien ya la vio allá en la ciudad. Seguramente nuestros baranduleros de la CDMX ya la vieron. Que por cierto, tengo un saludo. Platíquenos. Mira, tengo un saludo bien importante que me lo pidieron desde desde hace varios días. Hoy cumple años Vanessa Tejada. Hola, Vanessa. Vanessa Tejada es una de nuestras baranduleras más fieles. Eh, según me cuenta su hijo y le mandamos un abrazo de feliz cumpleaños, ¿no? Que además, hablando de teatro, me cuentan que la van a llevar a ver a Aladín. Eso. Qué vale, qué vale. A esa obra le traigo ganas y no está en dos por uno. No, no está. Un abrazo, un abrazo a Vanessa. Gracias por vernos. Te mandamos un abrazo a Papa Achador desde Tomasito, pasando por el producer y le voy a. Pásatela bien bonito. Eso. Mira, dice Normandrea. Uy, ya se tiré. Tiré hace poco revistas de hace años. No las tiren. Luego valen millones. No las tiren. Son de colección. Miles. Son de colección, muchachos, las revistas de de farándula de los noventas. Que si la es. ¿Te acuerdas? Que si las somos. Las somos. Que eran una joya porque eran biografías completas, ¿no? Entonces, realmente esas revistas, pues, prácticamente era como la de la Queen. Esas de. Ándale. Solo de la Queen. De semblanza, ¿no? Ajá. Este. Y, pues, guárdenlas. Guárdenlas porque luego las pueden vender en Mercado Libre. Hay algunos coleccionistas que luego nos gusta comprarlas. Y tú tenías una enciclopedia completa. Yo tenía, la última vez que las conté, eran alrededor de tres mil revistas de espectáculos de los noventas. Y, eh, y me las robaron. Imagínate la fortuna que tenías ahí. Y me las robaron. Podrías haber abierto tu canal en Mercado Libre y hacerte, bueno. Exacto, mi día de viaje y cosas así. Pero, ¿quién te las robó? ¿Cómo estuvo la cosa? Uy, no, mejor ni lo contamos. ¿Lloras o qué? Sí, no. Bueno, llora para que nos den like porque andamos bajitos. Fíjate que recientemente compré una Somos que la tenía mucho en mi memoria. Era sobre la historia de las telenovelas. La recompraste. La volví a comprar. Y me costó diez veces más de lo que me había costado. O le había costado a mi mamá. No sé si, siquiera la había comprado yo a mi mamá. Pero bueno, así pasa muchachos. Este, por ahí pronto quiero ir coleccionando y coleccionar. Así como que quiero ir buscando las más emblemáticas. Y ponerlas ahí en un, en un, en un librero. Ahí en mi, en mi casa. Porque al final de cuentas, pues a esto me dedico. Pero aparte nos sirven aquí como mi biografía. Por supuesto. Listo, listísimo para la información. Muchas gracias, licito. Auditoría de likes. Es muy pronto, pero ni modo. Ni modo. Ya les cayó la policía cibernética. Ya les cayó el chavo. Trescientos, trescientos cuatro. Venga, quinientos. Venga, quinientos. Sí podemos llegar a quinientos. Ya veo suficientes personas para llegar a quinientos. Me gusta. Así que es momento de hacerlo. Los que nos ven grabados también lo tienen que hacer, ¿eh? Es parte del ritual. Es parte del juego de este programa. Así que es momento de ayudarnos. ¿Cuántos, cuántos, cuántos producen? Ah, bueno, trescientos dieciséis. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya subió a trescientos treinta. Ea, 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 ea. Para tantito y luego. Venga, venga, venga. Sí, va lento. Se dispara. De hecho, también las visualizaciones nos las va poniendo como que te las suma y luego ya a los dos minutos. Ya va llegando a los cuatrocientos. Venga, 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 venga. Oigan, más adelante, por supuesto, hablaremos de esta historia de Pati Chapoy. De verdad, está terrible lo que sucedió ayer en Ventaneando. Es de preocuparse que en espacios abiertos, ¿no? Se manifiesten así, se discrimine a las personas y de alguna manera se les revictimice. No se les crea, ¿no? Es terrible. Es que siempre se ponen del lado, este, del lado de lo preso. Siempre están del lado equivocado. Sí. O sea, a Enrique Guzmán lo arroparon, lo abrazaron. No hablan de unos que también que pertenecen a la empresa y andan ya en el mundo, ¿no? Pero fíjate, qué curioso, un programa que se hizo emblemático por el caso Trevi Andrade, que tuvieron tanta relevancia cuando hicieron toda esta investigación y hoy se callan tantas cosas. Es una sombra de lo que fue. Ajá, es para que con el paso de los años te vuelvas más poderoso. Es como el otro día que estábamos hablando de todo lo que, todo lo que sucedió con este, con Pati, de cómo fue perdiendo fuerza su departamento de espectáculos y el día de hoy solo produce ventaneando y luego pone a alguien, ya sabes que no falta el que nomás escribe porque tiene dedos. Y entonces pone, ay, ya quisieras haber construido el imperio de Pati Chapoy. Pues un imperio que ni siquiera era de ella. Ella le trabajaba a Ricardo Salinas y le trabaja a Ricardo Salinas Pliego. Es decir, ella sin el dinero de Ricardo Salinas Pliego no hubiera logrado hacer todos esos programas, ¿me entiendes? O sea, tampoco es que hay, pero además un imperio que se derrumbó porque hoy solo queda ventaneando, ¿no? Todos los demás programas que existieron bajo la batuta de Pati ya no existen, se murieron, ¿no? Entonces el imperio, pues el imperio se cayó. El imperio es de Salinas Pliego. Pues sí, le trabajaba al jefe. ¿Cuántos me gusta? Llevamos. Bueno, vamos llegando a 500. Eso, ustedes muy bien.